Hola amigos qué tal buenas tardes cómo están ustedes, un saludo para todos ustedes, hoy estoy con un tema interesante, reguladores ACD, todos sabemos o conocemos aquellos reguladores ACD que son Auto Closure Device, o sea dispositivo de cierre automático, este tipo de reguladores tienen un mecanismo para cerrar la abertura de entrada de la primera etapa del regulador, cuando se desconecta la botella tanque o cilindro, cuando desconectamos el cilindro y le sacamos presión la válvula nos cierra automáticamente la primera etapa para evitar que entre agua salada o con contaminantes tanto durante su lavado y almacenamiento, lo que permitirá que la primera etapa tenga un máximo rendimiento a través del tiempo y también su lubricación se mantendrá por mucho más tiempo, también les debo decir de que se ha reportado un incidente a la DAN con este tipo de reguladores y el fabricante ha llamado a todos los reguladores para mirarlos y chequearlos, la pregunta importante son seguros o no, son seguros, son seguros, lo que pasa que como eso es una válvula que va roscada, y aquí les hice un pequeño gráfico para que ustedes lo interpreten, está justo en la entrada en el Shoke Odin, cuando le doy presión tiene como una válvula con un resorte que vence la presión del resorte y la presión entra del regulador, el flujo empieza a andar, cuando le saco presión el resorte se pega automáticamente y lo cierra para evitar la entrada de agua salada o contaminante, son seguros pero debemos tener en cuenta que esto no lo debemos tocar ni manipularlo, siempre tenemos que enviarlo con periodicidad al fabricante, hacerle un chequeo, al estar roscado quizás con el tiempo y la manipulación eso quizás se pueda aflojar un poquito, a mi entender, y al ver una diferencia de presión puede ocasionar algún problema o digamos que no nos dé el flujo de aire, pegarse la válvula y no darnos un flujo de aire, o sea la recomendación enviarlo más periódicamente al fabricante a hacer su chequeo, y lo más importante, la recomendación más importante, que esa es siempre estar al lado del compañero, si estamos al lado de nuestro barrio ante un problema como éste nos dona aire, abortamos la inmersión y solucionamos el problema, para que ustedes lo sepan y vean que este tipo de reguladores hay cuando vayan a comprar ustedes sepan de qué se trata, espero que les haya gustado y les sea muy útil, muchísimas gracias.